¿Qué onda guitarristas? Hoy voy a enseñar la canción de Enamorado de Giovanni Cadena Esta canción está en el tono de Do, lleva su tono de Do La canción está en el tono de Do, lleva Do, lleva La menor, lleva Fa, lleva un Re menor séptimo y lleva un Sol Estos son los acuerdos que se utilizan en esta canción El rasgueo es bajo primario, dos para abajo, bajo secundario, dos para abajo Primario, dos para abajo, secundario, dos para abajo Este es el rasgueo La primera parte es Do, después se va a la menor Más o menos así No tengo palabras para describirte Lo que guardo para ti en mi corazón No tengo palabras para describirte Lo que guardo para ti en mi corazón Después se va a fa Esta vida y la otra vida Sé que no me alcanzarían Para darte y entregar todo mi amor Eso es Do, después se va a la menor, después se va a fa, después se va a re menor séptimo Y otra vez fa, después soy Más o menos así No tengo palabras para describirte No tengo palabras para describirte Lo que guardo para ti en mi corazón Esta vida y la otra vida Sé que no me alcanzarían Para darte y entregar todo mi amor La otra parte La otra parte que es el segundo verso Son los mismos acordes Pero cambia la letra Entonces vamos a repetir Entonces vamos a repetir esos dos versos Juntos con la guitarra No tengo palabras para describirte Lo que guardo para ti en mi corazón Esta vida y la otra parte que es el segundo verso Sé que no me alcanzarían Para darte y entregar todo mi amor Nunca voy a terminar de agradecerte Soy feliz desde que tú llegaste a mí Porque al verme en tu mirada Descubrí que nada mal Quiero contigo mi vida compartir Y después sigue el coro que es sol No, perdón, fa Después se va sol Después se va do Enamorado Y aunque parezca exagerado Tú eres lo que había soñado Tanto tiempo te he esperado Y por fin te tengo aquí Es fa Después se va sol Después se va do Y después se va a mi séptimo Y después se va a la menor Te he enamorado Y aunque parezca exagerado Tú eres lo que había soñado Tanto tiempo te he esperado Pero por fin te tengo aquí Y el otro coro es lo mismo Pero son los mismos acordes Pero cambia la letra Entonces hay que tocarla toda completa juntos Para que me vayas siguiendo con tu guitarra Dice más o menos así No tengo palabras para describirte Lo que guardo para ti en mi corazón Esta vida y la otra vida Sé que no me alcanzaría Para darte y entregar todo mi amor Nunca voy a terminar de agradecerte Soy feliz desde que tú llegaste a mí Porque al verme en tu mirada Descobrí que nada falta Quiero contigo mi vida compartir Enamorado Y aunque parezca exagerado Tú eres lo que me has soñado Tanto tiempo te he esperado Pero por fin te tengo aquí Enamorado No me sueltes de tu mano Quédate siempre a mi lado Porque hasta puedo jurarlo Nadie te hará tan feliz En la final pues es nada más aquí La sol y después se va Se finaliza en tono de do Nadie te hará tan feliz Ok espero que les haya servido este video Ya saben si gustan y desean Comenta acá abajo una canción Que te gustaría que enseñara Con mucho gusto la voy a enseñar Un saludo para todos